Voy a parar un momento la canción Mucho español, ¿eh? No me gusta este Soy Platino 1, ¿hay hueco? Pues... No sé si da el elo, ¿eh? Mucho español, no me gusta, tío Buah, y no me ha llevado un cuarto de milagro, ¿eh? No me he llevado el cuarto porque me he quedado sin balas, tú Literal, ¿eh? Ya estoy abusando, tú Estás esperando para hacer el trick, pero... No, me he llevado el Maverick también Bueno, claramente Snipping no me están haciendo, claramente Estaba yo con miedo En gris, montaña Creo que están los dos en gris, ¿eh? Si no me equivoco Sí Puse a gris ¿En serio? ¿Esa foto? Vale Ventana de Nighty y gris, ¿vale? La gris es un escudo, ¿no? Sí Ha muerto el de ventana, me ha tumbado Está bien, lo va a curar en la calle, ¿vale? Bueno, pongo un 4K Ni tan mal, ¿no? No he matado el cuarto en la calle O sea, me ha matado uno corriendo por la calle con la pipa Le he pegado en toda la cabeza Tío, ¿sería hay alguien que se ha enfadado conmigo en este juego? Si posiblemente sea de lo más adorable que hay de streamers Me lo digo yo, porque puedo Me da rabia que la gente se enfade conmigo, tío Como juego, en plan No sé, es como... ¿Sabes? Me da como rabia y pena, ¿no? Ah, que es un bug de Xbox Soy un cerdito A ver, sí que soy un cerdo, pero... No sé, bueno, igual es que la gente se toma el juego demasiado competitivo Y yo demasiado a risas También puede ser No sé Eh, una escalera se... No me partí el nabo las dos veces que jugué contra ti Pero por el resubido viéndolo O sea, lo paso guay Arriba del todo Dronean a escaleras dos Baja una escaleras ¿Pero de la opacidad? Entra, entra, entra Sale Bueno Amigos, esto va muy en serio hasta las casas Si puedes jugar a tu baño, si puedes Vale Para evitar que entre gente aquí Está aquí fuera, eh, así que... Estos dos son españoles, supongo, ¿no? El Diego y Guille Sí Está la caballera mirando a cámaras ¿Ha entrado? ¿Víctor? ¿Dentro? ¿Dentro? Es un Monty, ¿no? No sé Sí, sí, es un Monty Vale, pues entonces... Eh... Están en top de la escalera, ¿vale? El otro, supongo Epa, main Sorry Se ha muerto la caballera, ¿no? ¿Dónde, tío? En main, ¿vale? ¿Quién está rumeando? Vale Yo Hay dos por main, ¿vale? Dos en guardacostas, creo Buah, lo que le he fallado Entra donde Twitch No veo a nadie en escalera Por detrás es este, eh Por duchas Eh, por... Voy a rotar porque es que estoy un poco jodido, eh Tenemos defu, vale, tenemos defu En baño Hostia puta, claro, me está cortando Joder Ah, no, ya no hay defu Vale ¿No? Ya no hay defu No, no Sí, está ahí, debajo del escudo Sí, sí, sí Ah, ostras, no lo veo con el escudo Qué duro Me pilló Tío, vaya free fight Qué bueno La partida de antes que hay ganado ha perdido Eh, perdido Bueno Cuéntate, Gilles Baja, baja Es un pulse y te da info y está slow No, hombre, no Bueno No hay cámara Está adentro Debe, bomba Oh Buena, niño Joder, qué timing, tío De ahí Hostia, eh Vienen Por... Bueno, pues esto está abierto Ah, y Twitch, el rato de un dron Nos van a atacar a la Gris, eh, Predíctor Gris es verde Gris es el cuartito en nano Donde se hizo la killcam la primera ronda Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Y qué era tú? Un dron de Twitch roto Perfecto No puedo en audio Twitch muerto Me estaba haciendo prefire a... Ahora sí le digo que me hizo En... 90 Uh, me ha entrado Me ha entrado, eh Perdón No doy con Guille, no han clas Tío, la Twitch esta no la veo nunca, tío No la veo ¿Qué? Oh, f*** Han entrado ya arriba Un dron de Twitch ¡Gracias! Poco a los cincos No, no hay que perder Mi nombre es más fácil Muy fácil ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Mmm... ¡Aquí estás ahí! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Aquí estás ahí, te vas a aprender! ¡Y por las banderas! ¡Aquí estás ahí! ¿Uno! No sé si pasa alguno por aquí, que tengo aquí el ángulo. Mira, puente chico. Había uno en banderas, creo que lo tenemos. He bajado por verdes. Cuidado detrás. ¿No? En puente chico para la Sofía. En puente chico para la Sofía. No hay cámaras, ¿eh? ¿Vale? 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 No piqué, aguanta. Ya estaría, ¿no? No, no. Está campeado. Se está guardando KD. Bueno, bueno. Tío, bueno, claro. Te acuchilla en el... Es que es como un castle. Te lo abren, juegas agresivo y te lo comes. Vaya. Ojo. ¿Maurik, puedes abrir aquí una mujer o...? He roto dos shockwires, ¿eh? Podéis abrir, yo creo. Va a trickear Tengo Aruni Abajo, ¿vale? Vale, me he cargado otro Barbuyer Va a trickear Bueno, visto, lo he visto, voy con vosotros Y aquí no estoy haciendo nada Rojas ¿Cómo? Donde me ha dado en el brazo, ¿no? Porque si no Joder, qué suerte, tío ¿Por qué estás suscrito a verlo? Esa pregunta de Mar Tras de la bomba hay uno Al del bait Te quedan cargas No, no Corta Corta, Predictor, corta Deja el dron ahí y corta Y ahora te veo yo cuando entrar Corta que tienes a uno ahí, la ventana No va para la plataforma, va para Para aquí, para donde el dron Va a la ventana, ¿eh? Rojas Corta Corta Va uno para la ventana, creo Esa Se lo oye ya No, te va a tocar entrar Es que te quedan 20 segundos y me luces Está muy difícil No veo a nadie ahí, ¿vale? Esta a la derecha El marco de la puerta a la derecha Yo creo ¿Cuál es la escalera? Las de printer Amarillas, sí Está abajo ¿Ha bajado? Sí, está, pero aquí, en la escalera Le he tocado, ¿vale? Voy a timing más malo ha tenido No, tío, voy a timing Otro más Tío, joder La cosa es que sea leve ¿Puedo entrar a jugar, parcero? Pues juego solo con subs De forma más, ahora estamos full Porque vienen Nico y Maestro Amarillas limpio ya Lo ha mirado Diego No hay nadie mirando a la ventana de baño Cuidado No Uff Un looky Tío, ese pago está luego bueno Jajaja, vaya liada Amarillas uno Oh El puto más arriba El puto más arriba Se ha chificado esto No se puede quitar flores, flores puede quitar lo eléctrico, eh. Diego, quítame lo eléctrico. Bueno, que cojones, lo quito yo, eh. Nada, obviálo, que soy ni yo, chas. No trabajas. ¿Oye? Hay un Kavkankangi, eh. Joder, uno de vida, chico. Este no me jodas, chico. Tengo una de vida, macho. Tengo un Kavkankangi en la puerta doble, mira ahí. Tengo un filtro de color, macho. El boli en la boca está guapo, eh. Cuidado con cámara de Valkyrie, eh. Abre las hatches, pero ya están abiertas. Ah, no, ya están abiertas. Puedo abrir. ¿Qué le he declarado? ¿Qué le he declarado? ¿Qué le he declarado tú? Ah, pero es un poco... 20 segundos, eh. Hostia. Hay un mapeado. Unos mapas, y... Vamos, Guille. Vamos, Guille. Candy entro, eh. Y yo... ¿Planta? Maqueta. Maqueta. Maqueta, maqueta. Maqueta, maqueta. Maqueta, Guille. La izquierda, Guille. Yo creo que no sabe lo que es la maqueta, tío. Estaba perdido por ahí. Buena. Ay, me he desinflado, eh. Con lo bien que he empezado. Ay, que estoy en mi cuerpo. Madre mía.